Cuba Información No hubo sorpresas. Rafael Correa arrasó en las elecciones de este domingo en Ecuador y no habrá segunda vuelta. Llegaba a los comicios con un nivel de aceptación popular del 84%. La oposición ecuatoriana y los grandes medios del país, impotentes, llevaban semanas anticipando un supuesto fraude electoral. Las causas de su victoria son claras. Las reformas sociales encaradas por el gobierno de la Alianza País en materias como el combate a la pobreza, la redistribución del ingreso, la educación, la salud, la vivienda o las obras de infraestructura. Todas apuntaladas en una renovada capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas. Y ello gracias a sucesivas reformas tributarias, que han permitido elevar la recaudación en un 143%. Muchos son los proyectos y desafíos pendientes para la nueva legislatura. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación, herramienta fundamental para avanzar en la democratización de los medios, hoy en manos del gran capital y, por supuesto, rabiosamente opositores, o iniciativas como el Código Ambiental o la propia reforma agraria. En estos últimos años, Rafael Correa ha precipitado un formidable proceso de cambios sociales y económicos en Ecuador. Ha incorporado su país al alba la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Ha realizado una ejemplar auditoría de la deuda externa, reduciendo drásticamente su monto. Y ha tenido gestos políticos de corte antiimperialista muy significativos. Como el fin de la presencia de Estados Unidos en la base de Manta. O la concesión de asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Su victoria favorecerá los procesos de integración y cambio social en América Latina. Por cierto, en su primera intervención pública dedicaba su triunfo al presidente venezolano Hugo Chávez, que ya se encuentra en su país para continuar su tratamiento. Malos tiempos, sin duda, para las oligarquías latinoamericanas.